La Alcaldía Municipal de esta ciudad, en coordinación con el Juzgado Civil, unen en matrimonio a más de 55 parejas en un acto de amor, compromiso y fidelidad en nuestra boda 2020. Me siento muy alegre, muy contenta por haber este sueño hecho realidad, primeramente de hoy gracias a Dios y después al gobierno, al alcalde de nuestro municipio, por hacer esto tan bonito, algo que nunca vamos a olvidar en la vida, mientras estemos con vida en esta tierra. Me siento muy feliz, muy contenta, porque no imaginé que esto iba a ser tan bonito para mí, ¿verdad? Entonces me siento muy contenta. Me siento contenta pues con el apoyo del gobierno, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por haberme permitido tomar esta decisión. Esta es una restitución de derechos para nuestra familia, porque todos sabemos que nuestro buen gobierno ha venido promoviendo la armonía familiar, ha venido promoviendo la paz, la unidad, la tranquilidad, y esa debe de iniciar desde nuestros hogares. Hicieron un recorrido por las principales calles de nuestra ciudad, acompañados de familiares y amistades. Hombres y mujeres dicen sí al matrimonio, una actividad que año con año viene realizando esta alcaldía, para que las familias crezcan en un ambiente familiar, formando valores morales y espirituales, como base fundamental de este buen gobierno sandinista. Bayron Arrieta, Multinoticias. Muchas gracias. Palmo de la División de los Estados Unidos.